No han dejado un montón de deudas a la Zunata, a CEAPAL, los camiones de basura no trabajan. Eso me molesta mucho el alcalde que no nos ha dejado ni una herramienta para poder combatir algún huayco o algo. Y eso es una irresponsabilidad de usted, señor Manuel Campos. Nos encontramos aquí en la municipalidad de Chaclacayo, pues nos recibe el nuevo alcalde, Sergio Baigorria, hoy ya asumiendo la responsabilidad de llevar a Chaclacayo a donde se ha soñado todo el chaclacayino, a lo mejor. Buenos días, alcalde. Ok, muy buenos días con todos los que ven y siguen la Cermix. Y la verdad que, bueno, no sé si contento, pero feliz de estar acá. Es un gran reto que tenemos. Voy a estar contento cuando cumplamos el reto. Mientras tanto hay que trabajar bastante. ¿Cómo lo han encontrado? ¿En qué situación han estado los muebles? ¿Cómo está? Mira, estamos haciendo desde la mañana de las seis y media para recibir a los empleados, a los trabajadores. Los gerentes van a hacer un estado situacional de cómo se encuentran los bienes. Y también ya tenemos, estamos haciendo un video de todo lo que estamos encontrando para que la población sepa qué es lo que tenemos, qué es lo que nos han dejado, qué es lo que nos sirve, aparentemente nos sirve todo. La población pues tiene esa preocupación precisamente de cómo usted ha encontrado. Ahora lo que queda es seguir trabajando. Las deudas de la anterior gestión, ¿cómo han sido ellos y lo han dejado saldados, señor alcalde? No, han dejado un montón de deudas a la SUNAT, a CEAPAL. Los camiones de basura no trabajan, la retrocavadora tampoco. No tenemos un sistema de reacción primaria para los desastres que vienen. Eso me molesta mucho el alcalde que no nos ha dejado ni una herramienta para poder combatir algún huaico o algo, guiar el agua o algo. Y también le llamo la atención a Indesi que no es posible que no estén acá presentes en una transferencia donde son dos distritos, que Chosique y Chaclacayo, que son de suma emergencia. Son dos distritos vulnerables por la naturaleza y no me parece que Indesi no esté presente para ver si es que nosotros tenemos las herramientas o nos están dejando las herramientas adecuadas para nosotros siquiera poder combatir o guiar el agua o levantar una pared o algún accidente que pueda pasar porque ustedes saben que los huaicos no pueden caer en cualquier momento. Y esa es una responsabilidad de usted, señor Manuel Campos. ¿La población está a vida? ¿Puede saber si va o no va la auditoría, señor alcalde? Bueno, lamentablemente la auditoría la aprobaron los regidores y el alcalde no la metió en el presupuesto. Ahora vamos a ver bien eso, siempre tratando de hacer sus mañas, pero nosotros vamos a ver cómo la hacemos de todas maneras la auditoría. ¿Cómo va a ser el trabajo con la basura, con el medio ambiente, ya ahora en su gestión, señor alcalde? Bueno, nosotros ahorita hemos puesto la basura ya para que esté trabajando. Vamos a evaluar cómo están nuestros camiones, porque la idea es que nosotros mismos hagamos nuestro recojo, como lo dejamos antes, cuando yo fui teniente alcalde. Y ahorita he visto los recolectores que están prácticamente nuevos, no tienen muchos años, ¿no? Pero están destrozados, no había mantenimiento, no había nada, maestranza. Cero mantenimiento, cero maestranza. Los calajametas de Serenago también están destrozadas. No había mantenimiento. ¿Cuál sería su mensaje para toda la población de Chaclacayo a inicio de su gestión, señor alcalde? Bueno, mi mensaje es que trabajemos juntos, vamos a trabajar con la Municipalidad de Lima, vamos a trabajar con todos nuestros amigos de Chaclacayo. Un buen alcalde trabaja con sus vecinos, y espero que los vecinos también trabajen con su alcalde de turno. Un poquito de paciencia, ustedes saben lo que nos están dejando, no me estoy quejando, sé a lo que vengo, y lo vamos a tratar de resolver de la mejor manera. Muchísimas gracias, señor alcalde, y le deseamos, pues, éxitos en su gestión, conjuntamente a trabajar con el pueblo y los dirigentes de base. Exactamente, vamos a trabajar con todos, ya no vemos tintes políticos, las municipales están abiertas para todos, y bueno, con muchas ganas, ya estamos desde las 6 de la mañana trabajando, y mañana ya que es un día más estable, ¿no? Porque hoy día es un día medio feriado y no feriado, porque es feriado recuperable. Y bueno, muchas gracias a todos los vecinos que me apoyaron, ni tengan fe que vamos a hacer las cosas bien.